¡Aaah! ¡No! ¡Te has sido una muy mala amíba! ¡Mala amíba! ¡Tengo que tendré que castigarte! ¡Te quedarás afuera! ¡Te voy a amarrar aquí hasta que aprendas a comportarte bien! ¡No será más de cinco minutos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡No! ¡Debo ser fuerte! ¡Aaah! 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 ¡No puedo hacerlo! ¡Banchitas! ¡Lo siento! ¡Banchitas! ¡Se fue! ¿Dónde está? ¡Banchitas vuelve! ¡Banchitas! ¡Vuelve! ¡Debo encontrarlas!